Buenas tardes, el día de hoy miércoles, acompáñeme a conocer la información más relevante que 10 noticias preparó para usted. Se reúne Gobernador Velasco con el Secretario de Salud Federal José Narro. Acordaron trabajar en la ampliación de la infraestructura médica y reforzar las estrategias de combate al Zika en Chiapas. Se han realizado los pagos correspondientes a empresarios que presentaron su documentación en regla a través de la Ventanilla Única, asegura el Secretario de Hacienda Humberto Pedrero Moreno. Poder Judicial del Estado emitirá su postura ante fallo de la Suprema Corte para que cinco parejas del mismo sexo en Chiapas puedan contraer matrimonio. Chiapas fuera de la lista de los primeros 10 lugares a nivel nacional con mayor número de incendios e índice de hectáreas afectadas, gracias al uso de la tecnología satelital que detecta puntos de calor. En Información Nacional aprueba el Senado Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, con la cual los gobiernos locales no podrán aumentar su endeudamiento en más de 3% anual. En Información Internacional, inicia juicio especial contra el ex dictador de Guatemala José Efraín Ríos Montt, de 89 años de edad, es acusado de genocidio y contra los deberes de la humanidad. Y en Cultura, con la participación de la Marín Borquesta Santa Cecilia, se realizó el segundo día de actividades del homenaje que se rinde al poeta Jaime Sabines en el kiosco de la Catedral de San Marcos. Eso ha sido todo el día de hoy, acompáñenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como 10 Noticias.